El viceministro de Vivienda y Hábitat, Nelson Rodríguez, encabezó la entrega de 206 viviendas en la urbanización Pueblo Nuevo de Miranda. Hay que decir que estamos entregando en Anzuate, en Distrito Capital, en Táchira, en Bolívar, en Apure, en Zulia y aquí en Miranda estamos entregando 246 viviendas en dos municipios y aquí exactamente de esas 246 viviendas en el municipio Lander, donde estamos en este momento, acá en Pueblo Nuevo estamos entregando 206 viviendas, 206 razones de paz. Rodríguez detalló que esta semana se entregarán 1.554 hogares y ofreció un balance de Miranda en esta materia. La revolución ha concluido 59.444 viviendas y están en construcción 30.603, es decir, que entre las que están construidas y las que ya se entregaron son 90.047 viviendas. Desde Caracas, María Arbelo, Notiminuto.